Están ahí relajados en Singapur Singapursito ahí, que es lo que se pone relajado ahí están haciendo ahí se ve pantalla ahí relajado se ve pantalla ahí relajado se ve pantalla ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es la tecnología entre las exportaciones y la tecnología? 3 6 20 20 31 32 33 32 33 33 33 un buen like, suscríbete, ya que pasa ahí el hombre. Aquí están en Singapur, vamos para Singapur, 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 nos vamos para el tour, Singapur de como dice al alfa, está vacío, está vacío, está vacío, eso está vacío, esto es vacío, entonces te voy usando las ideas de Singapur, así que está vacío, que está vacío, aqui está vacío, ¡Gracias! ¡Gracias!